Este video es patrocinado por la marca Delmo, del montón. Es hora de jugar un rato esta wea que me encontré en la ventana de la ruca de alado. Escúchame, es el contratante, es el contratante, de acuerdo, no puedo perder este trabajo. Sí, sí, entiendo. Pero qué chingón está en español latino. Hablaremos de esto en la mañana. Bien, buenas noches. Muévete. Día divertido, ¿eh? ¿Qué haces levantada? Es tarde. ¡Rayos, ¿qué es? Es la hora de dormir. Pero aún es hoy. Cariño, por favor, no ahora, no tengo energía para esto. ¿Qué es esto? Tu cumpleaños. ¿Te compré condones? ¡Ah, no te creas! ¿Te quejabas de que tu reloj estaba roto? Entonces, pensé que... ¿Te gusta? Cariño... Está del asco, pendeja. ¡Ah, no te creas, xdb! ¿De dónde sacaste el dinero? Vergas. Ne meto vergas. Duras. Oh, bien, puedes ayudar a pagar la hipoteca. Eso quisiera. ¡Ah, no te creas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios! ¡Han tirado al piso un Nokia! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! 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 Papá, me estás asustando. ¿Qué sucede? Son los parásitos, han evolucionado y ahora son más inteligentes que nosotros. Quiero tus nalgas, tus nalgas, damelas. ¡Guau, guau, guau! Le... le disparaste. Sara. Lo vi esta mañana. Escúchame, algo muy malo sucede. Debemos salir de aquí, ¿me entiendes? Sí. Tommy, vamos. ¡Vamos! ¿Dónde carajos estabas? ¿De putas? ¿O qué carajo? ¿No sabes que hay una infección, sonboy? ¿Vas a decirme qué sucedió? Después. Ahí, Sara. ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien. ¿Podemos oír qué hay en la radio? Simón, claro que sí. Gracias. Sin teléfono celular, sin radio. Sin putas. Sí, vamos muy bien. El reportero no paraba de hablar. Dijeron hacia dónde ir. Dijo... El ejército bloquea la autopista. No hay forma de llegar a Travis County. Significa que hay que largarse. Toma la sesenta y uno. Allí vamos. Mira. ¿Putas? No lo creo. Oye, pendeja, espera, te pagaré muy bien. Oye, güey, mueve el puto coche, idiota, ya, 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 ya. ¿Qué diablos sucedió? ¿Qué diablos sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi. De poños. ¡Gira aquí! ¡Gira aquí! Corran, corran. Pendejos van al revés. Necesito a mi mamita. Fíjate, cara culo. No podemos quedarnos aquí. Yo no puedo atravesar los dos. ¡Se tracena entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí, allí, allí! ¡Aguanta! ¡Ve! Por putos. Ja, 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 ja. ¿Papi? ¡Hey! ¡Hey! ¡Atrás, cariño! ¡Atrás! ¡Déjame eso, mis últimas energías! Corran todos por sus nalgas. Desabía que le salieran alas, no mames. ¡Va, va, 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 va! ¡Dame tus tentículos, papásito! ¡Deja a mi vato pendejo! Corramos de una puta vez antes de que deje el coco y nos coma a vergazos. ¡No, allí! ¡Está muerto! ¡John, cuidado! ¡Sólo mantén los ojos cerrados, cielo! Destrucción de los cojones. ¡Sigue corriendo! ¡No mires, Sara! ¡Sólo mirad a mi cara! ¡Aaah! 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 ¡Oye pendejo que no ves que es mi Ferrari 2016! ¡Aaah! 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 ¡Corre, corre! ¡Que te voy a alcanzar! ¡Soy el zombi! ¡Chupa polla, sí! ¡Mira! ¡Un mal palido intenta levantarse! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te burles, pendejo! ¡Corro, corro! ¡Que me van a alcanzar! ¡Que mi pito no quiero que chupen! ¡No! ¡Carajo! Y más carajo, ¿quién fue el que nos salvó para chuparcela? Yo, el de la voz más sensual del barrio. Oye amigo, déjame mamártela. ¡Alto puto! Capitán, unos individuos me quieren hacer un pete. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tom? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, la niña lo haría ser rico. Pero... ¡Ey güey, no me mates! ¡Calla perro, es hora de tu muerte! ¡Eres un perdedor! ¡Es hora de que me suplique que no te mate y que me des...! Te salve y no sé por qué... No mames güey, hija conchuda y mierda. No te mueras todavía, no te revelo tu identidad secreta cabrona. No mames, ¿quién me va a contar cuentos en la noche? ¿Quién me va a ropar? ¿Quién me va a decir que todo está bien cuando no lo es? ¿Quién me va a bañar? ¿Quién me va a cocinar? ¿Quién va a darme relojes cuando yo quería una PS3S? Vamos conchuda, sé que duele, no mames, no me lo hagas rico, no no, no quiero llorar, soy hombre, no ya no soy hombre, soy chillona. No me hagas esto, cielo, no me hagas esto, pequeña, vamos. No, 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 por favor, Dios. Por favor, no, por favor. Te juro que te daré un peso al día para tu desayuno. Esto es un asco, no puede ser. La sección de niños ahora es sección de muertos, porque la Biblia está escrito. Me chocaron los infectados, ahora no tengo carro. La infección es muy grande, hay toneladas de hemoros y todos nos tocará. Todos moriremos algún día, infectados. Todos moriremos.